¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy un contador. Soy un contador. Soy un cajero de banco. Soy un contador. Un electricista. Un electricista. Una florista. Un jardinero. Un jardinero. Un empleado de tienda de abarrotes. Un estilista o peluquero. Un hairdresser. Un mecánico. Un mecánico. Un farmacéutico. Un farmacéutico. Un farmacéutico. Un profesor. Un profesor. Un reportero. Un reportero. Un vendedor. Un vendedor. Un vendedor. Un vendedor. Un mesero. Un mesero. A waiter. Una mesera. A waitress. Una enfermera. A nurse. Un abogado. A lawyer. Un contador. An accountant. Un cajero de banco. A bank teller. Un electricista. An electrician. Una florista. A florist. Un jardinero. A gardener. Un empleado de tienda de abarrotes. A grocery clerk. Un estilista o peluquero. A hairdresser. Un mecánico. Un mecánico. Un farmacéutico. A farmacéutico. Un profesor. Un profesor. Un profesor. Un profesor. Un reportero. Un reportero. Un agente de viajes. Un agente de viajes. Un agente de viajes. Un agente de viajes. Una secretaria. Un mesero, un mesero, una mesera, una mesera, una enfermera, un hombre, un coño, una enfermera, una enfermera, una enfermera, una enfermera, una enfermera, Gracias por ver el video.